Como hemos dicho, primero Caparrós y ahora con Aitor Ocio también ha estado nuestro compañero Zapatero, ¿no? ¿Eh? Venga. Va a ser un partido especial, va a ser enfrentarme al que ha sido mi equipo en estos últimos cuatro años, donde todavía tengo muchísimos amigos y los recuerdos no son todavía tan cercanos. Un palo tremendo, ¿no? Para todos los que tuvimos la suerte de convivir con él y disfrutar de él. Desde que llegaba por la mañana tenía un comentario para cada uno. Me quedo con ese día donde, recuerdo, volviendo de un partido de UEFA, teníamos previsto llegar y salí a tomar algo. Y en el aeropuerto me dijo, Vasco, no va a poder ser. No va a poder. Yo, pues, porque voy a ser papá. Un medio, de manera equivocada, hablaron de que yo iba a ser el padrino y no. Simplemente a Aitor le gustaba como nombre, era una coincidencia. Es verdad que teníamos una gran amistad. Para alguien, una foto nuestra en la playa puede tener cierto interés, pero nosotros tampoco cambiamos nuestra forma de vida o no nos cambia, no nos condiciona, nuestro modo, nuestra vida es como la de cualquier otro ciudadano. Bueno, ahí estamos, sí, señor. Aquí continuamos. 3-0, gol de Toh. Gullonsen, Boyan y Eto'o, que se despide para la Copa de África. 3-0.